Solo quería sentirse a la gana y yo le dije que era bella, bella Insocundablemente, bella, bella Aguantablemente, bella, bella Insocundablemente, bella, bella Aguantablemente, bella, bella Aguantablemente, bella, bella, bella Aguantablemente, bella, bella, bella Aguantablemente, bella, bella, bella Aguantablemente, bella, bella, bella ¡Venga, un aplauso, señor Luce! ¡Venga, un aplauso! 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 Oh, 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 oh